Y ya estaré al rumbo de las cuatanas, y también he puesto la cara del sol. Por allí va a estar, caminón de mi cuatán, y por lo que voy pasando. Y ya estaré al rumbo de las cuatanas, y también he puesto la cara del sol. Por allí va a estar. Y ya estaré al rumbo de las cuatanas, y también he puesto la cara del sol. Y ya estaré al rumbo de las cuatanas, y también he puesto la cara del sol. Y ya estaré al rumbo de las cuatanas, y también he puesto la cara del sol. Y ya estaré al rumbo de las cuatanas, y también he puesto la cara del sol. Y ya estaré al rumbo de las cuatanas, y también he puesto la cara del sol.